Y ahora, habiendo pasado algo más de tres minutos de la una de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bajate de ahí o te rompo la trompa. Pero señora... Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños, o a la vida en el hogar, o a la vida matrimonial, en general, nuestra sección dedicada a la mujer argentina. También llamada, ¡Ay como sufrimos las madres! Bien, tenemos aquí infinidad de monografías. ¡Cuántos trabajos! ¡Muy buena calidad! Por ejemplo, mire, técnicas para enseñarle a hablar a su loro. Extraordinario. Pero no sé si lo vamos a hacer hoy. ¿Hasta cuánto puede hablar un loro? Lo podemos hacer, nos puede hablar todo. Yo tenía un loro, y lo anoté en una escuela de estas para loros que hay, pero en una escuela donde los programas de enseñanza habían sido realizados por los loros. Claro, el director es un loro. Claro, hicieron los loros muchos movimientos para poder tener injerencia en la redacción de los programas de enseñanza, hasta que finalmente ellos mismos hicieron el programa de enseñanza. Si me permite la palabra. Pero se enseña usted mismo. Claro, eso es lo menos trabajoso realmente, enseñarnos nosotros mismos, que es permanecer en la más absoluta ignorancia. Eso es lo que decían los loros, ¿no? Y los loros diseñan la currícula de esos temas. También, pero no hablaban casi nada, solo se pronunciaban. Ventiladores de techo a punto tampoco le interesa. El ventilador de techo es queridosísimo. No, es una alineación del ventilador. Sí, porque veo que el ventilador a veces es excéntrico. Sí, sí, sí. Empieza a moverse así y le impide el sueño. Usted se pone ahí y empieza a mirar el ventilador, calcula la excentricidad. Ahora, si usted duerme desnudo, por ejemplo... Se puede despegar. Se puede despegar. Si usted duerme vestido también se puede despegar. Sí, bueno, pero quiero... Sabe que... Ese penduleo de... El ventilador no tiene que estar instalado muy alto. ¿Cómo no? No. En el techo. Agarrado el techo. Muy bajo no tiene que estar instalado. No, no, no. Muy alto. Está ahí haciéndose finito en la cama. Pasa la guadaña. Usted lo tiene que tener bastante cerca. El ventilador pasa y le hace como caricia. No digo que lo roce, pero lo tiene que tener bastante cerca. No sirve un ventilador de techo a 30 centímetros de techo. No, eso... A 30 centímetros de techo. Yo he visto a médicos insignes... Sí. ...que me han señalado que ponerse, por ejemplo, un ventilador... Se enferma. Ah, sí. Se enferma. ¿Qué? Dijo se enferma. Se enferma. Ah, sí. Se enferma. Se enferma. De muchas enfermedades. Refrío, grif. Grifo, sí. Te podés quedar visco para siempre. Porque... Un viento. Si vos te pones visco delante de una corriente de aire, te quedás visco para todo el viaje. No, lo que es lindo es cantar frente al ventilador. A dúo. Se canta a dúo frente... Y sale como una doble voz. Sale como la bolsa de barbal. Es notable que usted también haya experimentado eso, lo cual revela que tuvo una infancia tan vertiginosa como la mía. Bueno, pero no es de eso que vamos a hablar. Pero tampoco de qué vamos a hablar. No, no, señor. Tenemos también el jardín. ¿Qué poner en el jardín? ¿Cómo iluminar el jardín? ¿Cómo cavar un agujero también en el jardín? Una pala. Sí. Con una pala, efectivamente. Yo en el jardín había hecho la siguiente modificación, que es... Yo tenía el jardín bien preparado para una fiesta nocturna, para el cumpleaños. Con antorchas. Con antorchas, sí. Con antorchas y horquillas. Claro, señor. Luego marchamos todos al castillo de Frankenstein a reclamar su linchamiento. Pero bien, no, yo había... Tenía unos durazneros yo en mi jardín y estaban muy altos los duraznos. De modo tal que tenía que subirme, utilizar unas cañas de bajaringos, de dudosa eficacia. Sí, porque... Duraznos son melocotones, le explicamos al querido Piedraísta. Entonces resolví enterrar más todavía la planta. Pero es como hundirla. Hundirla. Hundirla el pozo y hundirla los árboles. Y quedaban los duraznos a la altura de la mano. Sí, un arbusto. Había que agacharse. Hasta los niños más pequeños tomaban cada cual su melocotón. Es un árbol de semejante tamaño. Se pudrieron y eso es lo que... Se pudrieron y murieron los duraznos. Murieron entre haces lastimeros. Y porque usted lo enterró. Lo que hizo es enterrarlo. Es el pozo. Pero murieron. ¿Por qué? Yo creí que... Está bueno porque tiene que ver con que usted cambió condiciones fundamentales para la vida. Después traté de hacer una... El jardín mío está un poco en bajada. Sí, porque está ahí en Barranca. Digo yo haciendo subida, ¿no? Sí, es cierto. El terreno está un poco en bajada. Y construimos ahí una pileta de natación que usted conoce. Sí. Y le dije al arquitecto, quiero una pileta de natación en declive para nadar cuesta arriba. A mí sí, pero... Y después deslizarme cuesta abajo. El tipo me la hizo la pileta. Pero cuando la llenamos, el agua se negaba a seguir la construcción. Se le desbordaba la parte baja. Se amontonaba en la parte baja. Y le digo al arquitecto, ¿qué está pasando? Me dice, son las aguas de este lugar. Que están acostumbradas a la planicie. Las aguas de montaña, muy por el contrario, me dice. ¿Cómo hacen los ríos de montaña? Me dijo el tipo. Es para ser rebeldes. Y el río va para abajo, señor. Bueno, una pileta de un metro ahí, un montonamiento de agua. Hay mosquitos, dengue, toda clase. No la puedo hacer. Bueno, pero es muy bonito tener el jardín arreglado. Claro, sí. Pero tampoco de esto vamos a hablar. Pero señor, bananas bien conservadas. Sí. Para que las bananas duren más tiempo y no maduren tan rápido, hay que envolverlas en papel de diario, colocarlas en una bolsita de nylon y llevar el paquete a la heladera. Es absurdo esto. Para acordarse que tiene la banana adentro de la heladera. Viene su novia y usted dice, ay, dice su novia, etcétera, ¿no? Sí. Abre la heladera y dice, espera, y saca una bolsa de nylon. Un papelón, señor. Claro, después de adentro saca un papel de diario. Mira, una banana. Pero si la banana se le pone negra. Por meterla en la heladera. Le digo, es un buen indicio de calidad de banana. No, no. Sí, bueno, pero no va a comer eso. Pero si la banana se le pone gris. Señor, nunca he visto una banana gris. Sí. ¿Estás seguro que era una banana? Artículo primero. Podría ser la trompa de un elefante, por ejemplo. Porque hay verduleros inescrupulosos. ¿Cómo van a vender trompas de elefante? No ven nada. 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 Te dan trompas de elefante, aprovechando tu desconocimiento. Y vos ni cuenta que te das. No, pero quizás le pusieron mucha cosmética a la banana. ¿Cómo cosmética a la banana? Maquillan las bananas. Es lo último. ¿De cómo? Bueno, pasan por cámaras frigoríficas, pasan años en cámaras frigoríficas. ¿La banana? Y usted se está comiendo una banana del año 1963. Sí, ¿cómo sabe? Y esa se le pone gris. ¿Comprende? Las del año 63. Aquel famoso año que llovieron cenizas. Igual se puede comer igual, por más que la banana. Las bananas, aquella noche. Por más que la banana esté media así, machucada, se puede comer en muchos lugares, la comen. Sí, bueno, si usted la quiere comer, cómalá. Pero le digo, es mejor hacer un licuado, una papilla. Tampoco hablaremos de bananas. Mire, señor, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo evitar asaltos, una que es una dama indefensa. Ah, está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Eso es un servicio. Ay, tengo tanto miedo. Primero, de que se me metan en casa. Sí, sí, sí. Porque los vendedores... No, los ladrones, lo mismo. Sí, los vendedores no tienen nada que ver. Se disfrazan de vendedores. Claro, exacto. No les cuesta mucho. O de los que colocan el cable. Y le tocan el timbre a las damas indefensa. Ahora es en que el marido está ganando el sustento. Robando en otra parte. Y le tocan el timbre y fingen muchas cosas. Primero, como dice usted... Sí, telefonía celular. Telefonía celular. Usted no le abra a nadie, señora. No le abra a nadie. Bueno, pero puede venir, por ejemplo, el cartero. El cartero. Y usted tiene que firmarles una certificación. Claro. Tiene que firmar. Y usted, bueno, pero a ver, déme la certificación. Va a firmar el cartero. Le dice usted, señora. No firme. ¿Por qué? Porque en realidad yo no soy el cartero, sino un ladrón. Dice el cartero. Bueno, que educado. Y el cartero que trae una pistola. Ah, bueno. Y ha aprovechado su buena fe, etcétera. Por eso no explica tanto. No, a veces no explica tanto. Me parece que... A veces pasó algo parecido a eso, ¿no? A saber. Alguien que golpea la puerta diciendo ser alguien que después no es. Claro. Bueno, porque muchas veces si dicen quién es, usted no le abre la puerta. Si el tipo... Claro. Eso es un ladrón. Me explicaba el ladrón. Mire. No es que yo quiera engañarlo. Pero si yo le digo, yo soy un ladrón. Sí. Que le voy a robar todo y además le voy a pegar cuatro o cinco calletazos. Usted no me abriría, diga la verdad. Sí. No, digo, no. Bueno, entonces vamos a lo que yo digo, hijo. No, a mí yo se lo conté varias veces, pues se lo voy a contar una vez más. Porque me ha quedado este episodio... Usted está traumado con este tema. Sí, sí, realmente. Por ejemplo, me levanto... Cada vez que suena una campana me pongo en guardia. Sí, 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 señor. Por este episodio. Yo había llamado a un señor que ponía inyecciones a domicilio. Un señor que ponía inyecciones... Colocador de... Inyecciones X. Tenía X enfermedad. No importa qué enfermedad tenía. No, no, no. No es necesario que lo diga. ¿Qué importa? No es necesario que lo diga. Yo no vengo acá en un programa de radio para decir... No, no lo diga ser una enfermedad cualquiera. No hace al caso. No lo va a decir. De lo que pasó después. Por favor, no lo diga. Bueno, entonces... Llamé al tiempo. Hola, colocación de inyecciones, efectivamente. Bueno, qué sé yo. Digo, pase a darme una inyección. Listo. A tal hora. Listo. No importa de qué. Listo. No se tome el fenómeno. Listo. Terminado el tema. Terminado. Sí, la inyección. Los ladrones habían intervenido en mi teléfono. Claro. Y oyeron... Por ahí en la esquina del palo del teléfono. Tomaron nota, esperaron en la esquina a este señor que daba las inyecciones, que venía en bicicleta, los secuestraron y los llevaron a un lugar donde él no podía salir. No importa tampoco. No, tampoco importa. No era más fácil de robar. Claro. Bueno, no importa. Y entonces se hicieron pasear por el tipo que me venía a dar inyección. Yo cuando ya se acercaba a la hora... Dos colocadores de inyección. Claro. Cuando se acercaba a la hora de la inyección, me fui preparando. ¿Cómo preparando? Me bajé los pantalones y me puse contra un sillón. Señor. Y abrí la puerta. ¿Ya dejó abierto? Ya dejé. Me dejé abierto y le iba a decir, pase nomás. Porque yo soy muy impresionable. Y toda esa mise en scène. Bueno, yo prefería ya estar ahí preparado y listo. Porque a mí me duelen mucho las inyecciones. Sí, bueno. Yo hago la naturaleza tal que la inyección me duele. Pero al menos lo tiene que saludar. Le tiene que... Disculpe si no le doy la mano. Le dije, pero estoy agarrando firmemente el sillón. Sí. Suena el timbre. Le digo, adelante. Grité yo. Sí. Y entran los tipos. Eran dos. No dijeron que eran ladrones. No. No dijeron nada. Con el aspecto de colocadores de inyecciones. Me dice, aquí es donde tenían que... Y se encontraron con ese espectáculo. Y se encontraron, sí. Procedan. Haz lo que tengas que hacer, le dije yo. Señor. Pero hazlo de una vez. Cura. No entenderían eso de... Sí, ¿cómo no van a entender? Estaban fingiendo ser el tipo que daban inyecciones. Entendieron. Este tipo... Y siguieron un poco. Sí. Yo me imagino, por ahí hasta se miraron entre ellas. No, pero yo no puedo saber porque estaba mirando el aparello. Incluso con los ojos cerrados. Sí. Muy cerrados. Así que, qué sé yo, si era un comentario. Sí, bueno. Yo sé que alguien me palmeó un poco. Y finalmente, yo sentí que me estaban atando. Pero qué raro. Claro, es que no hace falta. Soy una persona grande. Comprendo. Yo sé que ustedes encontrarán en el ejercicio de su profesión. Algunos pacientes díscolos que corcovean. Yo no soy de esos, dije. Siempre con los ojos cerrados, ¿no? Sí. Y el tipo dice, no. Y dice, lo que ocurre es que en realidad, y ahí vino la anagnórisis. ¿Le explicó todo? Me dice, no somos los dadores de inyecciones. ¿De inyecciones? Si no, ladrones. Y que lo estamos atando justamente para que usted... ¿Ya está batado usted? Sí. Y dice, para que usted no asuma los mecanismos de defensa más elementales. Correcto. Muy bien. Y ya estaba entregado, listo. Y entonces se llevaron todo, desvalijaron la casa, la casa toda. Y sí. Y yo seguía con los ojos cerrados porque no sé qué me había agarrado que no quería ni mirar. Mientras escuchaba ruidos, que ruidos, que burlas. Sí. No, pero mirá lo mueble lujoso que tiene este, que ese ya sacó. Mirá, mirá, una taza de noche. Hacía mofa de... Comentarios. De humildad. Se llevaron todo. Y me dice, cuando se van, dice, no te muevas. Dice, ni llames a nadie. Y claro. Claro, porque... ¿Por qué? Le dije yo. Porque usted puede pedir auxilio y los atrapan. Claro, bueno, pero digo, ¿en qué me conviene a mí? Yo quería saber también. Pero... Le digo, ¿cuál es la conveniencia mía en no pedir auxilio? Lo estaban amenazando. Le sorprendió esa pregunta. Y pero claro. Y sí, usted no le conviene nada. Sí, dice, tiene razón. ¿Por qué no va a pedir auxilio? Sí. No sé, dice, vámonos. Usted también le hace una pregunta. Y se fueron. Bueno, igual, dice, aunque no le convenga, no pida. Y se fueron. Y yo pedí, pedí auxilio. Y cuando calculé que estaba... Pero de qué forma, si usted está matado. No, pero gritando. Claro. Claro, pero cuando calculé que estaban a 30, 40 cuadras, porque... No, bueno, pero pido auxilio enseguida. Por ahí vuelven ellos mismos, ¿no? A auxiliarme. No, ¿qué van a auxiliar? A castigarme, diciendo... No es que te dijimos que... Sí, mamá. No, qué sé yo. No, además, por ahí aviva a otros chorros que pasan por el lugar. Ya, güey, que me iban a robar. Y, claro. Y bueno, siempre hay algo. No, pero está bien. Esperó un tiempo prudencial. Está perfecto. Entonces, grité, incluso no muy fuerte, para que no me dieran ellos. Grité, auxilio. Sí, pero así tampoco no va a escuchar nadie. ¿Está dentro de la casa? Grité. Y después me arrepentí de gritar, ¿no? ¿Por qué? Por haber gritado. ¿Por qué? Y porque yo estaba en una situación... Sí, es cierto. ...un poco difícil de explicar. Sí. De todos modos, entró la policía. Ah, perfecto. Se ve que algún vecino, alguien vio... Entró la policía. ¡Oh! Dice el tipo. No, le digo, no es lo que usted piensa. No. No, no, dice el tipo. Todos dicen lo mismo. Se empezó a reír. Qué mala la... No me gusta. Resulta que yo llamé para que me dieran unas inyecciones. Sí, sí. Dice, no diga nada. Y la policía. Y labró un acta. Y mientras la labraban, se reían con otros policías. Pero no le creyeron, entonces. No, no importa. Pero igual, yo desde entonces me cuido mucho de pedir cosas por teléfono. Vos pedís una pizza. Pero no es siempre así. Usted tuvo una mala experiencia. Pero escúcheme, ¿le puedo dar un consejo? No espere al que está esperando, desnudo, dándole la espalda y con los ojos cerrados. Pronto. Y con la puerta abierta. Ese consejo es válido para una pizza. Entiendo. Y sí. ¿Cómo va a recibir una pizza así, señor? Por ejemplo, pide una pizza y le dice al tiempo adelante. Y el tiempo lo ve. Se la dejo arriba de la mesa, dice. Claro. No tiene cambio. No tiene más chico. Por favor, señor, pero claro. Pero... Mire, bueno... Así que no hay que abrirle a nadie. No, no lo crea. Yo creo que precisamente porque brinda un servicio de todo por teléfono. Ah, qué interesante. Yo lo sabía esto. Es todoporteléfono.com. Usted pide por teléfono. Qué raro una página de internet para llamar por teléfono. Claro. Es muy raro. Sí, inclusive es más raro que pudiendo llamar por teléfono ustedes estén aquí, por ejemplo. Sí, sí. Que no sabíamos qué hacer y vinimos personalmente. No, estábamos caminando por esta galería, vimos este local. Perdón, ¿la señora es su esposa? Este local tan mono. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La señora es su esposa? Yo soy un amigo de él. Sí, me llamo Jorge. Ah, disculpame. Está bien que tiene el pelo un poco largo, pero... Vivimos juntos, pero... Sí, no. A partir de lo que le pasó a él, punto. Es un tema. ¿Qué? No es necesario... No, no, yo no pregunto intimidades. Es una decisión de ustedes, una elección de vida, no sé. No, no, bueno, tampoco. Quedó acomplejado y bueno, él tuvo un problema muy grande. Está bien, no tiene por qué contarme, señor. Yo no le pregunto nada. Pero ¿cuál es el servicio que usted brinda? Todo por teléfono. ¿Usted pide, llama por teléfono? Sí. Ah, un delivery total. Total. Ah, está espectacular, ¿eh? ¿Qué necesita? Bomberos. Listo, lo pide. Se lo mandamos. ¿Qué más necesita? Usted apaga incendios en forma privada, digamos. El circuito público que siempre... Hay acomodo. Sí, no, no. Hay acomodo. Aparte, como los bomberos son voluntarios, por ahí no cobran el sueldo, vienen a la casa. No, van primero a la casa de un amigo y así. El incendio que apagan último es el tuyo. No, nosotros tenemos un plantel de personal. ¿Cuánta gente está trabajando en la empresa? ¿A usted qué importa? Bueno, no, para saber cuál es la paraleza del servicio que podemos pedir. Es un negocio familiar. Es un negocio familiar. Ya, bueno, en fin, poca gente, y entre ellos están incluidos el cuerpo de bomberos. Y acá entre nosotros, ¿no? Ahora que estamos solos. Sí, que no hay nadie en lo que haga. Aprovechemos un poco eso para irse a entrar bien, ¿no? Nosotros estamos muy interesados en tener trato venéreo con algunas... Nosotros creímos que en esta galería, que es un poco sordida, en fin, no hay ningún cartel en la puerta... ¿Cómo sordida? No sé si es que le ven sordida a esta galería. Está usted atrás de ese mostrador. El mostrador... Bueno, ¿y cuántas quieren? ¿Cuántos somos? Dos. Yo y vos. Dos. Número redondo, dos. Ah, todos los padres. Nosotros somos casados, ¿no es cierto? Sí. No importa. No importa. No, está bien, no le pregunte nada. Nuestras mujeres se fueron, salen a trabajar hasta ahora. No sabemos, no nos quieren decir de qué trabajan. Y aprovechamos nosotros como realmente, ¿se lo decimos? Sí. Nuestras mujeres realmente están hartas de nosotros y nosotros de ellas. Entonces prácticamente no tenemos lo que podría llamarse... Un momento, voy a hablar con mi compañera. Sí. ¿Cómo podríamos llamarse? Pero una cosa, le estás contando demasiadas cosas. Sí, ¿no? Este tipo es un desconocido. Sí. Estás dando demasiados datos. A mí me conoce todo el barrio, a vos te conoces todo el barrio. No hable más. Bueno, encárgate. Solamente pedimos el servicio y punto. Encárgate vos, porque yo... Muy bien. Bueno, el tema son dos chicas, porque nosotros, en fin, estamos solos y necesitamos, bueno, nos aburrimos. No se hable más, en el que usted llegó al lugar indicado. Ah, ahí está. Ahí está. Pero lo que no le dijimos es que nuestras esposas... Sí. No le diga, pero que no es necesario ampliar con eso. ¿Qué quiere decir? No suma nada. Se van de nuestra casa, por eso nosotros hacemos esto, ¿no? Porque... No, traté de arreglarla. No le importa, ¿eh? A él le importa la plata. No, mire, usted llegó al lugar indicado porque tenemos dos chicas que acabamos de incorporar ahora. Ah. Justo que... Sí, justo de ahí nos incorporamos. Suerte, ¿no? Suerte, porque si no, ya agarramos gente con esa deformación profesional, que ya hace 20 años que está en la cosa. A mí me va. No, y la parte, mirá si había... La gente con ganas de progresar, ¿no? Porque nosotros, nuestras esposas... Bájale, la gente... Sí, no, no, está bien. No suma nada del tema. Digo, ¿qué estás...? Bueno, ¿a qué hora las puede mandar? Sí, yo se la puedo mandar ya mismo. Me la tienes que pedir por teléfono, porque esto es todo por teléfono. Bueno, bueno, nosotros vamos hasta casa y se la pedimos por teléfono. Hola. Hola. Sí, buenas tardes, todoporteléfono.com. Sí, somos nosotros, ¿se acuerda que estuvimos hace un rato? Sí, yo también, desde otro teléfono. Yo no tengo memoria presencial. Tengo memoria telefónica. Es aquí, la calle Pabunero 2222. Sí. Queríamos pedir dos mujeres. Ah, ¿usted se la ha completado? No. Sí, bueno, el de asalto, sí, sí, sí. Porque resulta que nuestras esposas... ¡No le cuenten por teléfono! Bueno, mándenos las dos chicas, pero mándelas rápido, porque... Mándelas rápido. Miren, yo le voy a mandar, le voy a mandar dos chicas, como le dije, que se acaban de incorporar y que tienen verdaderamente vocación por su trabajo. Ah, qué bien. Qué bien, que las hacen por amor al... No, no por amor. Al arte. En este caso. Pero una situación parecida a la de ustedes, que me describen, porque ellas están hartas de sus maridos. Ah, el Bajemil haces esto, esto es bárbaro. Y vinieron a pedirme trabajo aquí, desesperadas, realmente desesperadas. Ah, bueno, muy interesante. Así que ya se las mando. Sí, mándelas. Esta, le quiero decir, esta no es nuestra casa. Nosotros para este caso hemos elegido alquilar un departamento de solteros, ¿no es cierto? Sí, no lo puse. Un bulo, un bulen, un bulen. Así no más. Porque estamos hartos de que nuestras esposas... Sí. Eh... Pero no me... Tendrías que detenerme. Ah, no me cuentes nada. Bueno, mándelas rápidamente. ¿Quién abre? Abre vos. Deben ser las dos señoritas. Abre vos. No, abre vos. A mí me da vergüenza. Yo estoy con una bata. Ah, pará, que voy a ver, voy a espiar por la mirilla a ver qué tal están. ¿Y? ¿Qué tal están? ¿Y? Horrible. ¿Y? Hay una que se parece a tu mujer. Será la tuya, esa. A mí me tocará la otra, me imagino. Pará, la otra se parece a mí, mujer. Ya me espantó. Sí, no, pará. ¿Qué pasa? Son nuestras mujeres, nos descubrieron. Me estás cargando. Sí. No habrás. No habrás, no digas nada. Chicos. No hay nadie. No digas nada. No hables. Si no hay nadie, nadie habla. Ahora van a creer que hay alguien porque... Pero claro. Voy a disimular. No hay nadie que les interese a ustedes. Peor. Estamos aquí porque nuestras esposas... No les cuentes a ellas... ...que son ustedes. No. Encárgate vos. Yo no sigo para estas... Ah, me parece conocer esa voz. Momentito. Tenés que hacer una cosa. Tengo dos fundas de almohada. Nos la ponemos en la cabeza. Como si fuéramos verdugos o algo así. Hacemos dos agujeros. ¿Y qué decimos? Somos otras personas. Bueno, pero ahora... A mí ya me reconocieron la voz. Hablá vos ahora. Bueno. Sí, ¿qué tenés? Sí, eh... Perdón, ¿ustedes pidieron aquí un servicio de chicas? Bueno, hace un rato. Ahora no. Sí, sí, porque nuestras... No, no. No les cuente nada. Bueno. ¿Se pueden sacar las fundas de la cabeza, muchachos? Si todavía no abrimos. Le estoy mirando por la mielilla. ¿Cómo saben? No, soy muy intuitiva. Abramos, abramos y... Somos otras personas. Somos otras personas. Las directamente mantenemos... Pensá en cualquier persona y yo pienso en cualquier persona. Claro. Sí, modifiquemos un poco. Asumí la personalidad de otra persona. Yo soy... Me llaman el hombre de las mil voces. Bueno, muy bien. Voy a modificar mi voz. Yo también. No me va a reconocer. Bueno, la idea es esa. Hola, buenas tardes. ¿Roberto sos vos? Pero cambia la voz. Ah, hola, buenas tardes. Siempre la misma voz haces. ¿Cómo? El hombre de las mil voces. Son todas iguales las mil. Somos los muchachos que pedimos sus servicios. Sí. Sí, nosotros somos el servicio. Bueno. ¿Cómo el servicio? Sí, un momento, voy a hablar con mi compañero. Nuestras mujeres trabajan de prostitutas. Claro, ya tenía que nos estaban descubriendo. Pero ellas son culpables también. Disimulemos. Vamos a ver hasta dónde llegan. Sí, sí. Y seré curioso. Tendré que ser curioso rápidamente. ¿Ustedes están buscando a sus maridos queriendo sorprenderlos o son meras rameras? No, meras rameras queda feo porque rima mal. Son brutas prostitutas. Nosotros trabajamos y nos ganamos la vida dignamente. Y ustedes nos llamaron a nosotros. Me gustaría que hable conmigo. No, nosotros... ¿Qué? Me gustaría que hable la amiga que no habló hasta ahora. Hola. Rubio. ¿Cómo sabes? Te diremos la verdad. Te diremos la verdad. Nosotros no somos los que decimos ser. No. A saber, dos personas con una funda de almohada en la cabeza. Si no, los del noticiero. ¿Los del noticiero? Sí, los del noticiero. Y vamos a denunciar públicamente sus actividades ilícitas. Ja, 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 ja. Si los del noticiero nos contrataron a nosotras, papi. Vámonos de aquí. Pausa. Aplausos. Aplausos.